Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami Rami Plex y aquí estamos en otro vídeo de Arquero que sé que les está gustando bastante, así que voy a seguir subiendo esta miniserie, así que la voy a descatalogar de juegos random y le voy a hacer una serie, sí, porque me está gustando bastante, aunque me está costando, pero bueno, no pasa nada porque me divierte, me divierte sufrir con este juego y si a ustedes también les gusta no olviden darle un like y suscribirse para no perderse ningún vídeo, así que, dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos en otro vídeo de Arquero, que hace tiempo que no lo jugaba, la verdad, porque lo subí como la semana pasada o algo así y vamos a probar a ver si podemos subir de nivel, a ver qué me dan aquí, ya lo he actualizado como dos veces, vale, como el día 7, vale esto es lo de siempre, vale, nada a ver qué tengo aquí, vale, a lo mejor tendré para subir ah, que puedo cambiar el héroe ya ah, no tiene ni idea mirá, vamos a mejorarlo sí, vamos a mejorarlo sin sin dinerito, igual no pasa nada sabemos cómo vamos a mejorarlo vale, perfecto, es que no tengo, tengo 296, vale, no me da para nada y aquí tampoco tengo, vale, pues nada, oye, pues nada vamos a jugar vamos a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver creo que me voy a coger toque oscuro sí a ver qué me dan aquí venga, dame dinerito, dame dinerito que necesito subirlo ya por dios, me das 400, de verdad, de verdad, que robo uff 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 ah, claro que esto, huían no es verdad pasan las semanas y se me olvidó jugar no lo voy a sostener porque estoy grabando y luego lo hago, si quiero fuera de cámara wow huyo, huyo o sea, que tengo a mis soldaditos aquí, porque si no es que no, no paso, no paso de aquí vale flechas laterales, creo que van a ser mejor las flechas laterales creo que sí sí, tío aparte de que, claro, también me está ayudando mis pompis, pero igualmente creo que lo de las flechas laterales ay, que se me olvidó que me haces aquí que las flechas laterales también funcionan perfectamente me encantan son fuertes ah, pensé que llegaban no, no, no llega, no llega uy si no, no golpea venga, toma, ya, anda hicimos uno de nivel qué rápido estamos subiendo de nivel, ¿verdad? venga, dispara a la cabeza sí, sí a ver, a ver, a ver no me quiero curar, así que voy a mejorar ¿vale? de momento, pues voy bien de vida porque he mejorado el personaje y va súper bien pero bueno, vamos a mejorar también de todas formas, porque vamos a conseguir moneditas me debían dar papiros es verdad que no me las están dando ala, 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 ala te has pasado, te has pasado lanzándome ese tornado vale, perfecto eso no me da vida cuando tengo vida se supone, creo que no has dado vida uff, mierda tengo que cargar a los de los disparitos estos de tornado y ahora que quiero vida me da vida increíble increíble multidisparo claro que sí, ¿por qué no? venga llegaré arriba sí, sí llego, sí llego, sí llego esto es como digo yo una casita de de regalos, vale perfecto vamos al primer jefe vale, esto hay que pegarse aquí si no recuerdo mal para que no te de Es un truco Que no me dan Que bien Pergamino, toma ya No, no te voy a quedar Porque no, paso Paso que me quieres vida Por la cara No tío, es que son super crueles Estos bichos, toma ya, pergamino Y subimos de nivel Venga, toca envenenado Quiero cojito que oscuro, vamos a toca envenenado Guau, 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 guau Y las flechas laterales, madre mía Y las flechas laterales, lo tengo Pergamino Son Lo mejor estos bichos Increíble Les recomiendo mucho Si alguien se descarga este juego por lo que sea Recomiendo estos bichillos Toma ya, disparo en la cabeza encima Es que encima me llevo, si no me equivoco Puntos extras por disparar en la cabeza Ah, la menos he comido Puedo estar mirando para otro lado Me lo he comido Tenemos que llegar al nivel 40, ¿verdad? Al nivel no, o sea, a la puerta 40 Guau, me encanta Como atraviesa Mis balas Me encantan Recuerden que empezamos aquí Con un arco Porque al final el juego va de arcos Y ya estoy súper chetada Venga, voy a curar Ya estamos en la 15 Tenemos ya la 40, chaval Madre mía Madre mía Menos mal que me ha curado, ¿eh? Menos mal que me ha curado Tengo que estarme quieta, ¿verdad? Aquí no llega Perfecto Benditos amigos que me he buscado Madre mía Estos cocodrilos, tío Uff, uff Primero nos quitamos a esta gente de encima Que si no Aquí no llega 900 Venga, flecha frontal Me voy a poner Vale, venga Me han dado a ir encima Uy, entraba Uff Mierda Guau, chaval ¿Estás, flechas? Dios O sea, hola Me estás quitando tanta vida tú ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Mira, ahí van mis bichitos Mis bichitos van a por ti Toma ya Si ya me han curado Hay que tener cuidado porque Encima tenemos a este Que dispara rayos Lo tenemos de todo Pero no es que ya nos hemos cargado Aquí no llegan Pero yo sí llego Yo sí llego En la cajita de regalo Como siempre le digo Toma ya me ha curado Vale Segundo jefe Vale Si disparamos Yo creo que no llega a nosotros Vale Pergamino He escuchado pergamino He escuchado pergamino Dispara Disparen Que yo no me quiero mover de aquí Que si no viene por mí Disparen Hecho Hecho A por más dinero Venga Bueno A ver que nos toca Claro Dinerito No Ahora no voy a jugar a esto Toma ya Ahí se va a nivel 7 Perfecto A ver Es que puedo cogerme Fechas laterales Están súper súper rotas A mí me encanta Luego tenemos Mejora de velocidad de ataque Eh sí Porque creo que a partir de aquí Ya como que se complica un pelín Y creo que va a estar bien Pero es que sanguinario Me tienta Pero bueno Bueno voy a pasarme esta A ver Como de velocidad O sea que velocidad tiene Perdón Como no Wow Estos son con Estos son con bombas Dios Los odio Vale Sí, sí, sí En velocidad Son dioses Vale Vale La última vez que hice esto Creo que llegamos al 30 Así que mal Tenemos que llegar al 40 Porque tenemos que pasarnos El nivel Vale Esto es cadáver Bueno En verdad son cadáveres Es que Que se esconden Tío No se escondan No se escondan Porque no tienen Un escondite Para Bichitos Oh Bolas 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 Caquita Caquita Pasó detrás mía Increíble Como ha pasado detrás mía Yo me quedé Digo ¿Qué es eso? Buah Estos Si no los matas a tiempo También te tocan las narices Buah Disparan la cabeza Chaval Aquí lo tengo Brotísimo personaje A lo mejor muero Vale No llevo ni al 30 Pero Me quedan Ven quedan Todavía me quedan Me queda ese que está ahí escondido Por favor Tal Gracias 24 Venga Nos queda poco Ay Menos mal Me voy a curar Yo voy a ser así Porque sí Porque sé que luego Ves Menos mal que me curo Porque luego No sé por qué Aquí me vienen Estos tíos Que son Minidioses O algo así Por el estilo Encima alguien Me está tirando bombas Muy feo Por tu parte Menos mal que Mis balas son Dioses Aquí Y no sé de qué Sitios serán Porque madre mía Yo llego Yo no llego Me encanta Me encanta Muro rebotante Ay sí Pero luego está maestro de crítico Ay Dios Que me cojo Que me cojo Es que el muro rebotante Está bien Porque Porque sí Pero no Voy a coger este Da igual Venga 26 A ver Esquina Esquina no Porque vienen aquí Por mí también No puedo ponerme La esquina Ay mierda Que me alcanza Creo que es que Están aquí arriba Y ya tanto Ya tampoco O sea No vamos a fliparnos O sea Mis balas Son dioses Pero no son Para tanto Tampoco Vale Venga 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Que tengo maestro De crítico Chaval Me han quitado vida La puta mala Esa De verdad De verdad Me estás haciendo esto Me estás haciendo Que vaya por ti Mira Toma 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 Porque al final Al final Me voy a cabrear Contigo Me estás haciendo Perder el tiempo Me ha quitado vida Y si me voy Contra el jefe Tío Y no me dan vida Ah no No, no Todavía no No, no Vamos a calmarnos Vale Nos vamos por aquí Que se supone Se supone Porque me acaba De dar uno Pero se supone Que aquí No nos tienen que dar El tornado Vale Vale Perfecto Me ha curado Me ha curado Perfecto Venga Vámonos Ah Ser idiota Me he dado yo misma Wow Estos Estos que adivinen Que hacen Lanzan bombas Ah Estos son los cadáveres No No son los cadáveres Estos son los cadáveres Vale Como yo les llamo Cadáveres Sí De toda la vida De Dios Yo creo que si me voy Aquí En la esquinita No me dan Creo A mi me revientan Si Me da uno Me da uno Me da otro Wow Chaval Me quita 100 Tío La voy a tener Que ir moviéndome Por todo esto Y que mis compis A mi me ayuden Cosa también Muy importante Ah Estos son los que Lanzan tornados Ojo Cuidado Cuidado Eh Pero cuantas formas Tiene Hijo de mi vida Te has vuelto loco Que no se ni a quien estoy Disparando Ah Que todavía queda Otra Aquí Madre Mía Madre Mía Vamos a coger Sanguinario Por ver Que tal Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga dame suerte Por favor Bueno Yo creo que con esta Ya podemos mejorarlo Creo Vale bombas Hay que huir de las bombas Vale Porque Es como En 30 Y hay que Que lograr Algo Sin morir mucho En el intento Por favor No me da vida Bueno No pasa nada 900 Tío Como no me salga Mi ángel Ahora La llevo clara Buah Madre mía Es que no Me he dado yo misma Me he dado yo misma Me he dado yo misma Porque Porque yo soy así De especial Oye Que será va a ser Vale Tengo que darme aquí Y que mis compis Me ayuden Vale Ya 200 de vida Ojo eh 200 de vida A que muero A que muero Que va 200 de vida Que es que estamos ya En la puerta 32 Y no puede ser Que solo nos quedan 8 puertas Para subir De mapa O sea Para cambiar de mapa Quiero decir Subir No sé ni lo que digo Ya por favor Quiere ser Bien ángel Por favor No puede ser Va Que va Ahora se me junta Todo seguro Venga Bombitas Gente aquí Matando Un poco de todo ¿Sabes? Para Pues bueno Porque sí 4 de vida No, no 44 64 Vale Mueren Y me dan Vale Vale Venga Perfecto Perfecto Venga Venga Madre mía Yo pensaba que muría 4 de vida Me vi Me vi fatal Me da miedo Bombas 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 Everywhere Bombas everywhere ¿Vale? Bombas No me gustan Nada Me he tenido que dar Porque es que soy así Yo soy así 142 de vida No, no puedes ver Que ahora me quedan 6 puertas Por favor No No puedo pasarme esto En serio Ay Te quiero Sé que me vas a curar muy poco Pero mira Es algo Vale Es mierda Pero es algo Venga No pasa nada 35 ¿Qué va? Venga Aquí nos ponemos Es que Si no me mata a uno Me mata al otro Tienanlo claro Tienanlo claro Que alguien me tiene que salvar 37 Wow No sé No sé Cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Mejora de velocidad de ataque No Porque ya me mejoré Bueno No está mal Pero no me noto que se agrado A ver qué es Por saber lo que es Wow Chaval Esto es huir Y huir Y huir Y huir Y huir Todo el rato Y disparar Y disparar Vale 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 Huir todo el rato Disparar Y disparar No queda otra A ver si me dan vida Mientras los mato Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Perfecto Me quedan tres Por favor Por favor No me vayas a dejar Mal Por favor Te lo pido Te lo pido Vamos a morir Vamos a morir Pero Empezamos bien Tío que se supone Que tengo toques sagrados Sabes Que algo tienes que hacer No sé Morir a lo mejor Digo Menos mal que me están curando Menos mal que tengo aquí A mis héroes Que me están curando Porque si no Y me acordaba Vale Esto es huir Huir y huir Me queda otra Vale Esto es el regalo Como digo yo Que no me puedo acercar mucho Porque si no me voy a dar Así que lo que tarde A ver Gente Me va a salir ya Ustedes se creen Que yo me puedo enfrentar Al jefe Que a saber Quien tiene que ser Este jefe tocho Porque creo que son Cuarenta puertas Si no me equivoco En este mapa Con 956 de vida Vale Pues bueno Bien Hemos llegado hasta esta puerta Está bien Venga Lo bueno es que Como no hemos muerto Pues puedo revivir aquí Pero no sé si revivo Con la vida total Así que bueno Vamos a hacer un poco Vale Ah Vale Ah Vale Venga Venga Ah que bien también Si Que más Venga Pero tío Tu te has visto Que no puedo huir de ti Que me las hagas hasta por No No Que joder Sabe que hago Me voy al fuego Que no se apaga nunca O sea Es que He visto fuego Que duran menos En serio Ay que lo hemos matado No me lo puedo creer Que lo hemos matado Yo pensaba que moría Hasta lo juro Pensaba que moría Y encima me llevo dinero Toma ya Que no quiero esto Pesadilla Ay He subido de nivel encima Venga vamos a coger Ya por coger Me voy a coger Me voy a coger unos rebotados De total Vale Creo que son 50 puertas Me he equivocado Vale Pero no pasa nada Ya hemos llegado a la 40 ya Ya es más de lo que he hecho En todo este tiempo Vale Fuf Bueno He recuperado vida He recuperado vida Y si son 50 puertas Bueno Venga Vamos a intentarlo Mierda Mi nemesis Mi nemesis Mi nemesis No 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 Muere Muere Madre mía Madre mía Madre mía Menos mal que me curan Menos mal que me curan Porque si no ya hubiera estado Fatal Vale De estas Se puede huir Vale No pasa nada Bueno No pasa nada Tampoco es Siempre No sé lo que digo ya No sé lo que digo Porque es que me están quitando vida Como si Como si les pagaran Por quitarme vida En serio No 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 Que me he quedado aquí enganchada Madre mía No sé ni lo que he hecho Pero yo sé que me están dando vida Por todo Jol Yo solo voy a disparo Disparo por todas partes Venga Hemos subido un poquito de vida Ay te quiero También es que Se han dado cuenta que el ángel En realidad es una puerta Que nos estamos ahorrando No sé si han caído En esa conclusión O sea que Si son 50 puertas Pues solo nos quedan 5 Vale Ya no son 6 Que casi prefiero enfrentarme a esta gente Vamos a ver ustedes Que les pagan Por darme bombitas O algo No quiero saberlo Ni tiempo has tenido De lanzar otra bolita De esas Vale Mis nemesis estos Lo adelanto Adoro yo Pues bueno Pues aquí está No Juego no Juego no No Joder es que no puedo No tengo excavatoria Mierda Mierda No No puede ser Claro que quiero revivir Que no me va a quedarme otra Que empezar aquí Porque es que no puedo hacer otra cosa Vale Vale Voy a seguir aquí Mierda Es que me está quedando vida Wow Ahora necesito Necesito Que estas 3 puertas O sea Quitando los que es el final Los otros 2 Me den vida Porque como yo empiezo a perder vida Aquí como una tonta O sea Adiós ¿Qué les dije? Vale Estoy de una mierda absoluta Joder Que va Es que no podía No podía No podía No tenía excavatoria A 2 puertas A 2 puertas Tío Del jefe No puede ser No puede ser Wow Pero me he llevado un montón de cosas Madre mía 3.588 Me he llevado Con esto puedo mejorarlo Qué triste Tío Que son 50 Que me he quedado a 3 Tío A 3 puertas Pero bueno No pasa nada Me han dado una llave No sé qué es Venga Toma ya Increíble ¿Qué es esta llave? Ah vale Bueno pues nada No me interesa Eh no Primero vamos a mejorar A nuestro héroe Vale Venga vamos a mejorarle Con 400 Es que dice que podemos cambiarlo Pero Me va a mejorar un poco más Por subirle un poco Por las estadísticas Pero vamos Queda un poco Gran cosa Vale El búho Si tiene que subir Vale Al 5 Eh La hada está bien El anillo este Yo lo mejoraría Vale Aunque me siga pidiendo La sotana esta que tiene también Bueno La tucita Eh ¿Qué puedo fusionar? Ah mira Puedo fusionar Este, este y este Perfecto Toma ya Pero está nivel 1 Yo tengo 1 nivel 3 ya Es verdad que cuando se repiten Pues está bien Fusionarlo Vale Pero yo tengo 1 Daña Ah no Daña las unidades terrestres Venga Me voy a mejorar un poco más Ya no se puede más Por cierto No tengo más Para mejorar Yo tampoco Ya me he quedado sin nada Vale No pasa nada Lo mismo Como tengo 2 Ah no me deja Vale Va a decir como tengo 2 Pero no Y aquí es que me he quedado Sin moneditas Bueno A ver Pues nada Pues a ver ¿Qué es esto? Si me dan algo No Ni las clases No Pues bueno No está tan mal A ver No está tan mal No sé qué decirle Y por qué No se me ha desbloqueado ¿Qué supone que tengo que lograr? Ah vale Experiencia Bueno pues nada Vale Pues hemos llegado Hasta la 47 Madre mía A ver si la próxima Somos capaces de desbloquear Bueno a lo mejor Yo sigo jugando Fuera de cámara Vale Y logro desbloquearla Y pasar al mapa 3 Que no sé cuál será El mapa 3 A ver si lo ponen aquí Progreso en el capítulo 20 Una mazmorra infernal Oscura y aterradora Uff No sé qué será Madre mía Tiene pinta de De duro Pero bueno Espero que les haya gustado El vídeo de hoy Y Y nada Que muchas gracias Por el apoyo Que le están dando A esta miniserie Que la verdad Que a mí me gusta bastante Porque no sé Tiene un poco de todo Y Y te deja con esa intriga De saber qué va a pasar En cada puerta Cuándo vas a morir Como es mi caso Y Y nada más Que les veo En los directos De las de Y de Danos Zombie Que gracias por su apoyo En ambas series Y un beso a todos Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete